Hola amigos, hoy vamos a hablar de nuestra línea de soldadoras Raptor con tecnología Inverte. Estas son soldadoras de corriente directa, 100% electrónicas, con un consumo mínimo de energía y con un peso, tres veces menor a de una soldadora convencional de transformador. ¿Por qué es Inverte? Porque me permite invertir la polaridad de los terminales, es decir, si conecto el puerto de electrodo a la terminal negativa y la grapa de tierra a la terminal positivo, consigo una conexión directa la cual me permite que la soldadura penetre más en el material al cual vamos a trabajar. Y si realizamos lo contrario, es decir, conectamos el puerto de electrodo en el terminal positivo y la grapa de tierra en el terminal negativo, consiguiendo así una conexión inversa, la cual me permite que la soldadura tenga un menor rango de penetración, facilitándome el trabajo con materiales mucho más delgados. Toda nuestra línea de soldadoras Invertronic vienen con un ciclo de trabajo del 60%. ¿A qué hace referencia? A que de 10 minutos trabajamos los 6 minutos de corrido y descansamos los 4, a la capacidad máxima de la soldadora. Pero si tomamos en cuenta o como referencia un electrodo 6011 o un electrodo 6013, cuyo rango de trabajo es de 80 a 120 amperios y nosotros lo establecemos en 110 amperios, vamos a trabajar a un rango superior al ciclo de trabajo que nos permite la máquina como norma de fábrica. Quiere decir que le daríamos una estabilidad de trabajo para que la máquina evite estar forzada, sobredimensionada y evite daños futuros en sus componentes electrónicos. Hoy les voy a hablar de la soldadora Raptor 140, la mini de la familia. Una soldadora diseñada para un trabajo sumamente liviano, para distintos usos en casa como crear, hacer construir una parrilla pequeña, soldar una chapa de una puerta que se me ha caído, para trabajo por hobby o domésticos, como lo quieran llamar. Con una capacidad de 140 amperios a una conexión de 110 voltios, capaz de fundir perfectamente un electrodo 6011 o 6013 o 332. Ahora si observamos en su potenciómetro, nos fijamos que tiene la capacidad para fundir un electrodo hasta la dimensión del diámetro de un octavo. Pero si lo hacemos, serían casos opcionales, ya que estaríamos reduciendo el ciclo de trabajo a un 20 o 30% de la capacidad de la soldadora. A continuación les voy a hablar de la Raptor 200. Es una soldadora diseñada para un trabajo plebricolaje o doméstico. Con una potencia de 200 amperios, capaz de fundir un electrodo 6011 o 6013, sea en la dimensión 332 o un octavo. Con una conexión de corriente a 110 y a 200 voltios, la cual es detectada automáticamente al momento de conectar. La Raptor 200i, una soldadora diseñada para un trabajo profesional, con una capacidad de soldadura de 200 amperios y una toma de corriente de 110 y 220 voltios. Es capaz de fundir un electrodo 6011 o 6013 de un octavo. Y en casos puntuales, un electrodo de 70 a 18 de diámetro 1 octavo en corriente 220. Este tipo de soldadoras es preferible trabajar a 220 voltios, evitando así los picos de corriente y un sobrecalentamiento innecesario en sus componentes electrónicos. Ahora, debido a su peso y a su diseño, esta soldadora puede ser llevada directamente al sitio de trabajo, ya que puede aplicarse en la construcción de puertas, ventanas, sudamientos o en la construcción de techos para las viviendas. La Raptor 250 es una soldadora diseñada para un trabajo semi industrial, con una capacidad de fundir un electrodo 6011, 6013, 7018 en los diámetros desde 332 hasta 532. consta de 250 amperios y una toma de corriente de 220 voltios. Además, tiene una perilla reguladora de amperaje y una perilla reguladora del arco de ajuste o ajuste de arco. ¿En qué consiste esta perilla? En que cuando hay una caída de voltaje o una deficiencia eléctrica, desde esta perilla podemos ir ajustando la fuerza que le hace falta al arco de la soldadura. Esta soldadura puede ser utilizada en talleres de carpintería metálica, en montajes de estructuras metálicas o en mantenimientos industriales. Además, nos da la opción de fundir electrodos especiales como son acero inoxidable, aluminio o hierro vaciado. La Raptor 400, una soldadora con una capacidad de 400 amperios y una toma de corriente a 220 voltios, está destinada específicamente para la línea industrial, pudiendo esta fundir electrodos 332 hasta 1 octavo y 532, siendo estos de 6011, 6013 y 7018. Además, por su capacidad, nos da la opción de fundir electrodos especiales como son aluminio, hierro vaciado y acero inoxidable. También te queremos hacer una cierta recomendación antes de poner en uso tu Raptor, como son el alargues de los cables. No se recomienda alargar los cables de porto electrodo y grapa de tierra que vienen establecidos de fábrica. Tampoco se debe alargar mucho el cable de toma de corriente y, sin caso de hacerlo, evitar los empalmes y que este sea un cable que sería un número de cable grueso por el cual pueda fluir bien la corriente eléctrica. También se debe tomar en cuenta que el operador de la máquina debe conocer o tener un conocimiento básico del rango de amperaje en el cual se funden los distintos electrodos con los cuales va a trabajar. También te recomendamos no exceder el ciclo de trabajo establecido de cada máquina y, en el caso de las soldadoras que trabajan haciendo 10 voltios, tener un poco de cuidado cuando se trabaje continuamente, ya que estos pueden sufrir recalentamiento porque el voltaje 110 tiene variación. También deberías tomar en cuenta el estado en el que se encuentran los conectores de tu máquina, ya que si estos no encajan bien podrían causar recalentamientos y daños perjudiciales en las tarjetas electrónicas de tu máquina. Otro punto de recomendarte, tener que tomar en cuenta el sitio de trabajo, no tiene que haber exceso de polvo ni humedad, tiene que ser un lugar ventilado, ya que si es que entra polvo o, peor aún, humedad dentro de la máquina, puede tener daños irreparables en sus componentes. Toma en cuenta que si se enciende el LED que te indica alta temperatura y tu máquina se bloquea, eso quiere decir que está sobredimensionándose el trabajo, hay un esfuerzo excesivo en el componente. Esto puede causar daños irreparables a las tarjetas o los componentes electrónicos internos de ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!